Esta ciudad me teme. He visto su verdadero rostro. Las calles son alcantarillas alargadas y esas alcantarillas están llenas de sangre. Y cuando se forme una costra en los desagües, todas las aninañas se ahogarán. La mugre acumulada de tanto sexo y tantos asesinatos les cubrirá con su espuma hasta la cintura. Y todas las putas y los políticos alzarán la vista y gritarán, ¡Sálvanos! Y os susurraré, ¡No! Estoy de vuelta con más rimas, pasando de festivales. Bombos, cajas tan potentes que dan infartos mentales. Poniendo a rey a lo injusto, sabes que no hay quien me gane. Hoy mis balas verbales empalan a superficial. Antisuperficial soy porque ha llegado el momento de apartarse del canon. De fijarse en lo de dentro, veo cuánto importa el físico que vende y da dinero. Y no lo puedo aguantar, la sociedad se está pudriendo. Y ya estoy harto, nada importa, quiero cada vez que pienso tener músculo marcado, tener cuerpecito es veto. Somos maniquíes, nos manejan cual muñecos con el marketing. De soñar cuerpos perfectos, medir más de metro ochenta, teniendo los ojos claros. Soñar con ser clones de Brad Pitt o de Leodicapio. No importa cultivar mente, solo buscar comentarios que alaben tu superficie. Cuando vayas paseando y dar de lado, cada rato lo que no sea el peinado. Hay que regalar sonrisas con tu esmalte blanqueado. Ya la peña está vacía y quizá crean que mucho ladro, pero hoy compuse esto y... Lo tengo contrastado, es un mundo interesado. Dime cuán feliz serías, viviendo dudando de si gustas a las que te tiras. Lo superficial es lo que rige y vende hoy en día. No ser cachas de revista, ahora arruina mi autoestima. Y soy bajito, delgaducho, con orejas despegas. Pelo graso, nada escaso, visto ancho. Y digo más, voz de pito, tengo granos, no mucho, pero los hay. Y aún así, molomazo, soy antisuperficial. Así soy yo, soy como soy porque ha llegado el momento. Y apartarse del canon, de fijarse en lo de dentro. Veo cuánto importa el físico, que vendirá dinero y no lo puedo aguantar. La sociedad se está pudiendo antisuperficial. Soy, pues ha llegado el momento. Y apartarse del canon, de fijarse en lo de dentro. Veo cuánto importa el físico, que vendirá dinero y no lo puedo aguantar. La sociedad se está pudiendo. La génesis de este mal, la encuentras en el colegio. Interesas si eres alto, la estatura fue tu precio. Luego en el instituto todo es un duelo de necios. Malotes triunfan por duros listos, reciben desprecio. Almas y cuerpos, voltados en obtener posición. Queriendo un novio, con moto, queriendo uno, resulón. El cariño que te ofrecen paga en fama o con talón. Solo quieren destacar por encima del mogollón. Quizás soy un tonto, denuncio y me opongo. Al físico darle más bombo. Yo quiero tu amor, otros métrete un gol. Tú preferirías irte con tonto. Si no soy amorfo, pero al hipno voy, yo me rechazarás por ser un orco. Yo tengo interior y sentido del humor. Esta noche te comes los mocos. No me digas que no jode que te quieran dar lecciones sobre cómo se supone que hay que vestir pa' triunfar. Pues aquí manda cojones que por muy mal que te portes no hay que dar explicaciones siendo guapo. No pasan ahí ejemplos mareantes, situaciones indignantes. Gestos insignificantes que hay que parar a mirar. Sin querer darte una clase rápido para despertarte con afán de aportar a tu cultura general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!